¿Qué tal madristas? ¿Cómo estáis? Vamos con las últimas noticias que han ido apareciendo en torno al FC Barcelona y los pagos a Enrique Negrira porque hay noticia de última hora en el diario El Mundo. Como os comparto por aquí, la audiencia de Barcelona ve corrupción deportiva y administración desleal en el caso Negrira. Ya sabéis que a mí no me gusta llamarlo solo caso Negrira, sino que me gusta llamarlo Barça Negrira porque no hay que quitar aquí de la ecuación a quien ha estado durante décadas y con distintas directivas pagando al vicepresidente en activo del Comité Técnico de los Árbitros. Vamos a ir a reaccionar a esa noticia y a otro artículo que también se ha publicado en el diario ABC, pero antes de comenzar me gustaría mostraros lo que decía el supuesto experto penalista que llevan en partidazo de cope sobre el FC Barcelona y las actuaciones que estaba llevando a cabo el juez Aguirre. Hoy que sabemos que la audiencia nacional aprecia ese delito de corrupción deportiva. Teniendo en cuenta eso, Emilio, ¿tú no crees que esto que hemos conocido hoy suponga un avance en el caso? Para mí supone un gran retroceso, porque el juez se desnuda y reconoce que efectivamente no hay indicios. Claro, esto de la corrupción sistémica a mí me hace mucha gracia. La corrupción sistémica significa que el juez observa flores, pero aquí lo que estamos buscando es una margarita. El Código Penal no arrastra cualquier clase de corrupción, ya sea sistémica o no sea sistémica. El Código Penal solamente contempla una clase de corrupción, que es cuando se destina dinero a los árbitros, porque los árbitros lo solicitan o porque los mandamases de los árbitros lo ofrecen para adulterar el resultado de las competiciones. Todas las demás manifestaciones de eso que se viene a llamar corrupción son absolutamente extrañas al derecho penal. Por tanto, este auto lo que viene a reconocer es que hay una pobreza de indicios respecto a encontrar la margarita. Y que diga que hay un campo de flores no sirve absolutamente para nada desde el punto de vista indiciario. Y le vuelve además a mandar los tractos a la Guardia Civil. Con lo cual, al final, la instrucción la está haciendo la Guardia Civil y llegará un momento que diga, oiga, yo ya de esta naranja no saco más humo, porque es que usted me está llevando la pelota a mi terreno y yo ya no tengo absolutamente nada más por hacer porque no ha quedado indiciariamente demostrado aquello que es lo único que tiene interés para el derecho penal. Que es, insisto, que esa llamada corrupción se dirija teleológicamente a adulterar los árbitros vestidos de corso con las piernas al aire el resultado de las competiciones. Bueno, este era Emilio Cortés, que es el experto que están llevando al partidazo de COPE para seguir todo este asunto del caso Barça-Negreira cuando lo siguen, porque ya sabéis que lo tienen bastante escondidito debajo de la alfombra. Parece ser que Roures, que suele ir bastante también últimamente a la cadena COPE, pero bueno, no le debe de gustar mucho que se hable de esto. Este es el mismo que hace unos años decía que no veía apenas recorrido para que terminasen declarando culpable a Messi por no pagar los impuestos correspondientes a Hacienda. Ya sabéis cómo acabó la cosa, ¿no? Con una multa histórica a Messi, condenado, y con gente, aficionados del FC Barcelona, vitoreándole, una vez ya sido declarado culpable, a la salida de los juzgados. Vamos a ir también con un extracto antes de pasar a esa noticia del mundo, en un artículo que Sostres ha publicado en el diario ABC, que creo que es bastante significativo de cómo se encuentran las cosas ahora mismo. Dice, ha pasado un año y el Barça no ha dado ni una sola vez una explicación creíble sobre por qué pagaba a Negreira y a su familia. Nadie buscó en las famosas cajas con que Laporta apareció en la rueda de prensa para dar explicaciones sobre el caso y en las que supuestamente estaban los también supuestos informes. Como en el caso de los trabajadores explotados en las obras del Camp Nou, Laporta se queja de los reproches que se le hacen, pero nunca aclara porque no puede. Si lo que le dicen es cierto y no puede porque sabe que las acusaciones están fundamentadas y que solo puede huir de la verdad y con todavía más uno. Siempre el y tú más y lo malo que es el Madrid. De momento su afición traga con este tipo de cosas. Y ahora ya sí, chicos, vamos a ir con la noticia que os adelantaba en el vídeo de hoy. Además, luego también nos pasaremos a un artículo de Footballgate, donde vamos a ver cómo han dejado prescribir toda la culpabilidad del FC Barcelona en este asunto de los pagos al vicepresidente del Comité Técnico de los Árbitros. Pero el artículo que se ha publicado recientemente en El Mundo dice esto. Dice, la audiencia de Barcelona ve corrupción deportiva y administración desleada en el caso Negreira. Se extrajeron fondos del club ilegítimamente. Mediante un auto, descarta que el exdirector general del club haya incurrido en nuevos delitos de prevaricación y omisión del deber de perseguir los delitos. Y ahora vamos a ver lo que dicen de Albert Soler, que yo creo que es una mala noticia y yo creo que aquí debe haber algún tipo de acuerdo por detrás. Dice, la audiencia provincial de Barcelona advierte en estos momentos de la investigación del caso Negreira la comisión de sendos delitos de corrupción deportiva y administración desleal por parte del FC Barcelona y sus últimos expresidentes. Mediante un auto al que ha tenido acceso El Mundo, descarta por completo que el exdirector general del club, Albert Soler, haya incurrido en nuevos delitos de prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos como le atribuyó sin éxito la Real Federación Española de Fútbol bajo la presidencia de Luis Rubiales y aprovecha para analizar que hasta el momento lo que sí ve son indicios de los primeros tipos penales. Dice, a través del relato fáctico que se ofrece como objeto de la investigación, los hechos podrían tener encaje prima facie en un delito de corrupción en el deporte o en su caso de administración desleal previsto y penado en el artículo 252 del Código Penal. Concluye la sección 21 de la audiencia barcelonesa. Dice, el citado artículo sanciona, recuerda el tribunal en su resolución, a los que, teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infringan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esta manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado. Dice, en este sentido, subraya que, a priori, la ilegítima extracción de los fondos del club para finalidades diversas a los objetivos de la entidad, podría tener cabida en el delito de administración desleal. Dice, la audiencia se refiere al pago durante dos décadas por parte del Barça de casi ocho millones de euros al histórico número dos de los árbitros españoles, José María Enríquez Negría. Este colegiado percibió fondos sin contrato a cambio de supuestas asesorías verbales encaminadas, según él mismo declaró ante la agencia tributaria, a que el club azurgana tuviera arbitrajes neutrales. Cuando dejó de cobrar del Barcelona, Negría amenazó al club a través de dos burofaxes desvelados por el mundo con destapar un gran escándalo si se contaba que había estado cobrando a favor de intercambiar favores y confidencias con la entidad Cule. Dice, el auto de la audiencia avala la investigación que dirige el titular del juzgado de instrucción número uno de Barcelona, Joaquín Aguirre, considera adecuada la tipificación expuesta por la Fiscalía y echa por tierra los intentos de la Real Federación Española de Fútbol con el apoyo del Real Madrid de ampliar los delitos contra el ex directivo Albert Soler, que mantuvo un enfrentamiento durante su etapa como dirigente del Consejo Superior de Deportes, tanto con Rubeles como con el presidente del Club Blanco. En este caso entiendo que se refieren a Florentino Pérez. Pero antes de continuar con la noticia, que deja aquí una cosita más, me gustaría ver con vosotros este artículo de investigación en Football Game que habla de cronología de una prescripción. Y es que vamos a ver cómo fueron los hechos cronológicamente y cómo el FC Barcelona, la Federación y el Consejo Superior de Deportes se fueron moviendo en todo este asunto. Vamos a empezar por aquí y vamos a ir primero a cómo se estuvo comportando la Real Federación Española de Fútbol, porque en 2015 el Código Ético de la Real Federación Española de Fútbol establecía sanciones en casos de corrupción y la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Es decir, por temas de corrupción y demás, no podían prescribir. Estaba aquí recogido, ¿vale? En esta captura que tenéis aquí. Os lo voy a aumentar un poquito más para que lo veáis, ¿vale? Para que veáis que no tenían previsto que estos hechos prescribieran. En julio de 2019, Hacienda abre investigaciones sobre el impuesto de sociedades del FC Barcelona. En febrero de 2021, casi un año y medio después, no, perdón, varios meses después, eso era junio, dice la Agencia Tributaria informa al club de la inspección y solicita facturas a las empresas de Enrique Negreira y Josep Contreras. Aquí tenéis un extracto, ¿vale? De uno de esos documentos de Hacienda dirigido al FC Barcelona publicado en el mundo. Y esto es lo que hace ya saltar las alarmas en el FC Barcelona, ¿vale? Febrero de 2021. En marzo de 2021, un mes después, Jan Laporta es elegido presidente del Barça. Y poco después, entra a formar parte de la Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol. Varios meses después, en mayo de ese mismo año, en 2021, curiosamente la Real Federación Española de Fútbol modifica su código ético y elimina las sanciones por corrupción. Algo que a mí, sinceramente, me parece ya un auténtico escándalo, ¿no? Que una institución como la Real Federación Española de Fútbol elimine de su reglamento interno, de su código ético, algo tan básico para evitar que haya corrupción, ¿no? Imagino que deberían de saber también lo que se estaba cociendo en esa relación entre el FC Barcelona y Enrique Negreira, ¿no? Bueno, en abril de 2022, Hacienda remite el caso de los pagos del Barça Negreira a la Fiscalía. Y en marzo de 2023, la Fiscalía denuncia al Barça Bartomeu y Rosel por los pagos realizados al exvicepresidente de los árbitros. La denuncia se dirige también contra el propio Negreira y los ex directivos del club, como Óscar Grau y Albert Soler. Que ahora vamos a ver la implicación de Albert Soler en todo esto y cómo, pues bueno, me da algo raro en la nariz esa última noticia del mundo. Dice, la Real Federación Española de Fútbol no puede imponer sanciones deportivas al club azulgrana porque lo han dejado prescribir, porque lo han eliminado de su código ético cuando sabían que esto empezaba a moverse. Dice, por tanto, si la Real Federación Española de Fútbol no hubiera derogado del código ético, que se reforzó en 2019 pero se debilitó en mayo de 2021, ahora se podría aplicar el de 2015 al asunto Negreira-Barça y las sanciones del código ético se retiraron apenas tres meses después de que Hacienda informara al Barça de la investigación y curiosamente el presidente del FC Barcelona entrara a formar parte de la Junta Directiva de la Federación. Vamos a ver con la cronología de estos hechos, pero ahora en este caso en el Consejo Superior de Deportes, porque en julio de 2019 la agencia tributaria comienza a investigar el impuesto de sociedades del FC Barcelona. Como habíamos visto, en febrero de 2021 Hacienda informa al club de la inspección y pide facturas de las empresas de Enrique Negreira y Josep Contreras y en marzo de 2021 una pieza muy importante aquí, que es Albert Soler, directivo del club azulgrana desde 2014, deja al club. Fijaos que ha pasado tan solo un mes de que Hacienda informara al Barça de que les iba a pedir facturas sobre esos pagos de Enrique Negreira. Curiosamente, Albert Soler, que conocía estos pagos y demás, deja al club. Un mes después también Oscar Grau, CEO del Barça desde 2016, otros directivos que está siendo investigado y que era conocedor de los pagos. Y un mes después, en mayo de 2021, Albert Soler, que había dejado el FC Barcelona, es nombrado director general del Consejo Superior de Deportes en un momento en el que el Consejo Superior de Deportes estaba impulsando la reforma de la Ley del Deporte. Diciembre de 2021, el Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de la nueva Ley de Deporte. Se amplían los plazos para los casos leves y graves, pero no para los muy graves, que corresponderían al caso Negreira-Barça. Es curioso, se amplían todos los plazos para que no prescriban las acciones leves y graves, pero para las muy graves se dejan como están. Septiembre de 2022, el director general del Consejo Superior de Deportes, Albert Soler, es interrogado por la policía y admite su relación con Negreira y su conocimiento de los pagos realizados por el club catalán. El directivo del Barça declara el 21 de septiembre de 2022 y encubre la investigación pese a su responsabilidad gubernamental. En enero de 2023, ya con la nueva Ley del Deporte aprobada y con esos plazos para las muy graves que se han mantenido intactos, Albert Soler deja su cargo como director general del Consejo Superior de Deportes. Imagino que ya con los deberes bien hechos. Un par de meses después, en marzo de 2023, la Fiscalía denuncia al Barça, Bartomeu y Rosel por los pagos realizados al vicepresidente de los árbitros. Y aquí tenéis esos nombres como Óscar Grau y Albert Soler que también están imputados en este asunto. Apenas unas semanas después de que el Barça supiera que Hacienda investigaba las facturas del vicepresidente de los árbitros, Albert Soler dejó el Barça y dio pasos para volver al CSD. El ex directivo del Club Azulgrana contribuyó decisivamente a mantener el plazo de prescripción para los casos muy graves de corrupción, al tiempo que se ampliaba para los casos graves y menos graves. En la nueva Ley del Deporte, como en el nuevo Código Ético de la Real Federación Española de Fútbol, se han movido los hilos a favor del Barça para salvar deportivamente al club que pagó al vicepresidente de los árbitros durante al menos 17 años. Aunque ya sabéis que esos pagos, como ya reconoció Laporta en varias ocasiones en los micrófonos de Cataluña Radio, esos pagos se venían realizando desde la época de Núñez en los 90. Y si veis lo que ocurrió en las ligas de Tenerife, sin ir más lejos, pues os daréis cuenta de que ha habido cosas muy, muy raras. Y vamos a terminar con la noticia del mundo. Dice, la audiencia debe resolver próximamente si, además de los delitos de corrupción deportiva y administración desleal, advierte el de cohecho, señalado por el juez Aguirre y con el que mantiene como investigado al actual presidente del Barça, Jan Laporta. El Ministerio Público se ha puesto frontalmente a esta imputación y se ha alineado con las defensas para pedir que Laporta sea apartado del sumario que investiga el mayor escándalo de la historia del fútbol español. En fin, chicos, así viene de cargadita la agenda con las últimas noticias del escándalo Fútbol Club Barcelona-Enrique Negreira. Dejadme en los comentarios vuestra opinión acerca de lo que habéis ido viendo en el vídeo. ¿Qué os parece que vayan a dejar fuera de todo esto al ver Soler? Que como hemos visto, pues bueno, cronológicamente ha sido un tipo que desde el Fútbol Club Barcelona han ido moviendo y tal para ir salvando deportivamente al club. Y a mí me sorprende, sinceramente, que ahora le vayan a dejar irse de rositas. No sé si habrá algún tipo de acuerdo por detrás. Ya nos enteraremos más adelante. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado interesante. Dejad un buen me gusta, suscribíos al canal y nos vemos próximamente. Un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima.